¿Qué tal Roger? ¿Cómo estás? Roger, ¿tú vas a presentar, vas a hablar o quién lo va a hacer? Mira, yo estoy acá en la plaza de Huamanga, Ayacucho, y nos agarró la lluvia. Mira, Víctor Rosado está ahí, Víctor Rosado. Voy a hablarlo. Víctor Rosado, por favor, con Reinaldo. Ya lo encontré, ya lo encontré a Víctor. Víctor Rosado. Listo, listo. Señores, continuando con el programa, tenemos hasta las cinco de la tarde antes que entre nuestro siguiente invitado, así que le vamos a ceder la aposta tanto a Roger y a Víctor Rosado, que nos va a hablar sobre un negocio interesante. Recuerden que este espacio es para aprender, pero más que para aprender, porque las clases ya están grabadas acá, es para entender y poder ver qué cosa podemos involucrarnos, que tenga que ver con las finanzas, que tenga que ver con el dinero, que tiene que ver con resultados. Básicamente, el 90% de la práctica lo vamos a ver acá. Recuerden que esto no son préstamos, no son levantamiento de capital. Acá estamos hablando de hacer negocios, de hacer proyectos, de hacer cosas, de ver oportunidades. No se vayan a confundir. Acá simplemente aprendemos. Ana Perina, ventas, clases de ventas para potenciar tu negocio. Aquí APL nos da la oportunidad de poder generar ingresos extras para los que les encaje, les guste este formato de MLM. Estamos hablando acá de una marca MLM traiendo un producto muy interesante, un formato muy interesante y nuevo en nuestro país. Así que todo donde esté el dinero, van a ver a Cuántico ahí. Es más, yo tengo dos cuentas de APLGO que se las voy a mostrar al final. Entonces, ahí tenemos que estar buscando, moviéndonos, accionando. Víctor Rosado, adelante señores, con Víctor Rosado que nos va a explicar qué es esto de APLGO. Ya puedes activar el micro, la cámara y compartir pantalla, Víctor. Bien, bien. Buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Muy bien acá. Qué bueno, qué bueno. No, pues APLGO, pues para los cuantiminantes que están en sala, pues para mí es una gran sorpresa porque estuve en Huancayo la semana, hace tres días. Y me encantó el clima por allá y los testimonios pues siguen corriendo increíblemente. APLGO, si ellos no saben, pues entró aquí a Perú ya con todo, ya hace seis meses. Con registro, con todo lo de la ley. Y que son unos productos únicos. ¿Por qué? Porque es una ciencia avanzada ya de más de 30 años de investigación donde los productos pues tienen certificaciones, la JALAR, la COCHE, tienen 30 certificaciones. Y aparte de eso también, pues funciona muy rápido. Increíble los testimonios. Este, ¿qué te cuento? Anoche estuve aquí en Los Olivos y los testimonios que les vamos a pasar aquí para que ustedes lo escuchen sobre unos niños con síndrome de Down. Increíble, impresionante. Pero también APLGO en 70 países. Y acaba de llegar a Colombia, Perú, Ecuador, Dominicana, Costa Rica. Y tenemos un proyecto increíble para que ustedes puedan también desarrollarlo aquí en su país, en Perú. Y a mí me encantó Ayacucho. ¿Por qué? Porque me sentí bien por el clima. Un clima bien agradable. La gente. E inclusive allá en Ayacucho, los que están sentados en sala ahí. También allá, pues, estuve con Ana. Ana, pues, una cuantinita también. Y Ana se ganó el viaje a Dubái. Así que yo quiero que ustedes también las conozcan, los que están en sala. Y Roger, Roger, ¿está por ahí, Roger? Roger. Sí, está con él. Puede activarlo. Ahí está. Roger, activa tu micro. Tienes el... ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, Víctor! Maruja, Maruja, un saludo desde aquí desde Lima. ¡Ey, presidente! ¿Cómo estás? ¡Ayacucho, ahí está! Ahí está Maruja. Ahí está Vilma. ¡Carina! ¡Y Carina! Oye, son grandes acá en Ayacucho, hermano. Mira, queríamos hacerlo en la plaza acá, el Zoom, pero justo nos agarró la lluvia, la lluvia. Y no... La lluvia. Ok. ¡Aumentame! También te agarró la lluvia. Aquí está, aquí lo que está muy... Aquí está lo que es muy frío hoy. ¡Oh! No, acá hay sol, pero si no que la lluvia nos agarró. Ya, qué bien, qué bien. ¿Y dónde está Ana? ¿Nónde está por ahí? Mira, justamente ha tenido un percance. No ha podido llegar. Se disculpa, se disculpa. No ha podido llegar Ana. Y hemos estado esperándola aquí. Y somos nosotros. Ven acá y cómo está Apple Go allá en Ayacucho, cuéntame. Porque yo lo he dejado prendido con la reunión que hicimos allá hace dos días. Mira, tú sabes que nosotros hemos venido para hacer una presentación de Apple Go acá en Ayacucho, pero yo he tenido que quedarme porque justamente hoy, por ejemplo, encontramos aquí a Carina y así. Y hoy a Vilma. Y esto está que crece, hermano. Por eso es que me he tenido que quedar aquí. Y está buenísimo, buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Cuánto me alegro. Entonces, por allá esta vez ya, todo el miércoles, voy a estar con ustedes por allá, Maruja. Así que preparen, que me voy a quedar dos días con ustedes allá. Me gustó tanto a Ayacucho, que voy a tener que regresar. Dale, sí, sí. Entonces, ahora voy a presentar a Reinaldo Barbosa para que ustedes lo conozcan también. Reinaldo, ¿está por ahí, Rey? A ver. Rey. A ver, a ver si sube Reinaldo. Ahí está, Reinaldo. Ahí está, Reinaldo, ahí está. Hola. Muy bien, para los que no pasen a Reinaldo, Reinaldo es mi patrocinador en Colombia. Y él, pues, nos va a dar unos detalles y un avance de lo que se viene con APLGO aquí en Perú. Sobre lo que va a pasar con el dueño, que va a estar aquí el día 18 de octubre. Así que, Reinaldo, arranca por ahí. Ya les di el call, ya pueden activar pantalla, micro, todo, Reinaldo. Por aquí, por aquí estoy, por aquí estoy. ¿Qué tal, cómo están? Buenas, buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo estás, hermano? Mira desde Ayacuto. Te saluda Maruja. 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 Hola, hola. Bueno, qué gusto, qué gusto me da verlos. Qué gusto saludarlos nuevamente porque aquí nos vemos. Bueno, pues, para mí es un placer impresionante, algo totalmente emotivo. Quiero que me confirmen así, aunque sea por cenita, me están escuchando bien. Sí. ¿Me escuchas? Sí, me escuchamos. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, pues, aquí estamos nosotros, desde acá, a la distancia, les estamos apoyando, estamos trabajando, estamos dedicando también el tiempo que se requiere para darle impulso y crecimiento a este negocio, ¿sí? Sabemos que, pues, ustedes desde allá están haciendo una labor muy bonita, tanto Víctor como Roger, como hay muchísimas personas en este momento, hoy está la gerente de marketing de APLGO, está precisamente en Lima, ¿sí? Porque ellos están organizando grandes eventos, grandes acontecimientos que se vienen de aquí en adelante el resto de este año. Estamos trabajando en un evento que se viene muy importante para nosotros y es la visita del dueño de la compañía. Él va a estar visitándonos aquí en Colombia, va a estar en Lima, va a estar en Ecuador y va a estar en República Dominicana. Entonces, bueno, tenemos una expectativa muy grande que se nos ha dado con este evento maravilloso, genial. Ya prácticamente las boletas se están agotando, por lo menos aquí en Colombia están agotadas, ¿sí? Sé que ahora al final de la reunión va a estar nuestra gerente de marketing, ella se va a conectar con nosotros, Lidia Encalada, y ella les va a dar una súper, súper noticia, un noticionón para todos aquellos que estén interesados. Entonces, miren, sin más preámbulos, José Manuel, Roger, Víctor, Gustavo, bueno, todos los integrantes, los asistentes a este Zoom, queremos ver hoy algo de información acerca de lo que es la compañía. Nosotros hemos preparado para ustedes un material corto, pero sustancial. Cuando nosotros nos agarramos a hablar, a explicar acerca de este modelo de negocios, la información se nos hace extensa, extensa, y siempre estamos buscando y queriendo ver la manera de cómo compartirle la mayor cantidad de información. Pero quiero que ustedes tengan algo muy en cuenta, sí, algo claro. Estamos trabajando con un producto que es un producto físico tangible destinado para mejorar la salud de cada uno de nosotros. Es muy importante. Y es a través de un sistema de redes de mercadeo que ya se lo puede hacer un pequeño ejercicio para hablarles. Aquí ya nos habló Víctor Rosado acerca de lo que es la compañía. Bueno, algunos de ustedes saben que es este proyecto, que es esta compañía. Como lo dijo Manuel, ella ingresó, ya tiene una cuenta. Sé que hay algunas personas de aquí del grupo, del equipo, los cuantinatis, que ya han ingresado. Sé que han entrado. Pero inicialmente, tal vez de pronto, hemos dejado las cosas ahí como quietas. Bueno, hemos tenido la información exactamente de lo que debemos hacer. Cuando nosotros entramos a un sistema de negocios como esto, nosotros necesitamos, no solamente digamos como que hacer la inversión, sino saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué hacemos? Yo voy a hacer un pequeño ejercicio. Quiero compartirles información acerca de por qué nosotros empezamos a desarrollarlo. Creo que, José Manuel, no sé si me diste el co-anfitrión, para ver si puedo compartir mi pantalla. Si tienes el co-t, tienes, tienes, tienes. Ya, ok, perfecto. Muchas gracias. Yo quiero hacer un ejercicio aquí. Sé que sí tenemos tiempo suficiente para contar toda la información. Y yo lo que quiero contarles a ustedes es acerca del movimiento que estamos desarrollando en este momento. Es un movimiento que se está empezando, apenas está empezando a revolucionar el mercado en América Latina. Como lo dijo Víctor, pues, en Perú apenas ya empezó hace más o menos unos seis meses. Nosotros aquí en Colombia estamos trabajando hace más o menos unos diez meses. Y prácticamente todo el mercado de América Latina está en contacto. Nosotros estamos desarrollando un sistema de network, network marketing, como muchos de ustedes lo conocen o han escuchado por ahí, de qué es ese modelo de negocios. Y quiero compartirles aquí esto. Pues, básicamente, el network marketing se trata solamente de un estilo de vida. Yo voy a hacer un ejercicio, digamos, como que a la inversa. Hoy quiero hablarles acerca de cómo nosotros estamos generando unos ingresos promedios de entre mil a mil quinientos dólares a la semana. En un trabajo que lo hemos desarrollado hace apenas unos meses, porque cuando nosotros entramos a desarrollar este negocio como tal, no sabíamos nada. El sistema, el software, todavía no estaba actualizado. Habían unos conceptos que todavía estaban en ruso. No lo entendíamos muy bien. Pero a medida que fuimos introduciéndonos en el tema, en el sistema, nos fuimos dando cuenta que es exactamente lo que paga la compañía, por qué paga, cuánto paga, por cuántos. Todo lo que nosotros pudimos experimentar en este proceso que nos ha tardado más o menos unos seis meses en comprenderlo. Pero aquí te lo vamos a explicar así, detalladito, en menos de quince minutos. ¿Qué se trata la compañía? Pues la compañía comercializa a través de un sistema de network marketing que nos paga a nosotros a través de once formas. Hay once maneras de generar ingresos. ¿Para qué no vamos a hablar de las once formas? Solamente vamos a hablar de cuatro, que son las más básicas, las más rápidas, las más directas, las más importantes. Entonces, una observación importante es que la compañía a nosotros nos genera pagos o facturación semanal. Yo puedo generar mis ingresos semanalmente. Lo que hice en una semana lo cobro en la siguiente. Lo que hice en esta lo cobro en la entrada. O sea, uno genera ganancias semanales. Ahora, el sistema en la plataforma es una plataforma muy robusta. Ella arroja toda la información, todo lo que yo quiero saber, cualquier concepto, un detallito. Si entró una bonificación pequeñita, así sea de diez o de veinte dólares, el sistema me lo reporta de inmediato. ¿Sí? En el instante. Si es una operación en línea, digamos que se metió la tarjeta, pagó automáticamente, y de inmediato el sistema me lo reporta a la plataforma. Hay también la oportunidad de hacer pagos a través de sistemas de depósito bancario. ¿Sí? Entonces, ahí ya se tarda unos... Se puede tardar hasta una o dos horas, dependiendo del medio de pago, pero la plataforma le reporta a uno todo. La compañía nos da a nosotros, ¿sí? Como afiliados, nos da a nosotros una especie de como una membresía. ¿Sí? Esa membresía, normalmente nosotros debemos comprarla, ¿sí? Debemos pagarla. Por ella, el costo de esa membresía son veinticinco dólares, ¿sí? Ahora nos acaban de informar que, bueno, como la compañía todavía estamos en campaña de lanzamiento, de preapertura, de prelanzamiento. Entonces, no se van a cobrar esos veinticinco dólares. La persona se registra, hace su pedido y ya. O sea, no tienen que pagar los veinticinco dólares adicionales, por lo menos durante este periodo que resta del año. Ahora, ¿qué nos ofrece la compañía? Pues la compañía nos va a dar a nosotros una plataforma, una oficina virtual o un office, donde tú puedes ver todo el movimiento. Si hiciste ventas, ventas, si hiciste afiliaciones, afiliaciones. Si hubo movimiento de consumo, ingresos, bueno, las noticias, todo se ve por ahí. Ahora, la compañía te presta aquí un servicio de marketing digital, ¿sí? A través de un sistema similar al dropshipping, ¿sí? No puedes tener clientes. Si tú sabes cómo hacerlo, sabes comercializar por internet, sabes hacer campañas publicitarias, sabes hacer ventas, sabes marketing digital. Si tú sabes o tienes quien te haga eso, la compañía sencillamente te da un link, que te lo tienes que actualizar, lo puedes compartir con todos tus contactos o los contactos de las campañas que te hacen en las plataformas digitales. En cualquiera de los 75 países, la compañía está en 75 países, te genera un link, solamente tienes que actualizar ese link y haces las ventas por ahí automáticamente, o sea, no tienes que abrir una cuenta en cada país, ¿no? En los 75 países están integrados, están en línea, están online. Si tú haces un cliente, hiciste una venta, digamos, en Francia, ¿sí? No tienes que abrir una cuenta en Suiza para que te depositen las comisiones, ¿no? Te depositan tus comisiones en Perú, en Lima, en Colombia, en el país donde tú estés. Y hay algo muy interesante, muy curioso, que a mí me llamó la atención y es que eso nos lo explicaron los ingenieros técnicos de la compañía ya de Casa Matriz, es que la compañía tiene un filtro, ¿sí?, de mercadeo donde ellos pueden identificar si hay personas que están vendiendo los productos por debajo del precio a lo que se vende en la compañía y si se monta en plataformas como eBay, Amazon, Mercado Libre o cualquiera de esos canales de venta, el filtro de ellos lo detecta y bloquea esas cuentas, ¿sí? O sea, es para proteger que el producto se comercialice al costo que es, que la compañía lo estipula, ¿sí? Y que se lo compren directamente la persona que lo está promocionando. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para empezar a desarrollar el negocio? Número uno, si esto es un negocio como cualquier otro negocio que tú decidiste poner tu, una tienda o un restaurante o un carrito, bueno, lo que sea que tú tienes una tienda pues la compañía nos dice a nosotros, bueno, lo número uno que tú debes hacer para que tu negocio empiece a funcionar, empiece a rendir es que tú debes comprar un paquete de estatus este estatus, eso es que es un tema por la traducción, ¿sí? Pero realmente ese estatus es como la calidad de inversionista que tú eres hay uno que es minorista, hay otro que es intermedio hay otro que es mayorista y hay otro que son plus este estatus es solamente eso, ¿sí? la membresía a la que tú compras tú puedes empezar a desarrollar el negocio con 100 dólares ¿sí? Con 100 dólares que tú compras equivalente en un producto o sea, todo lo que tú compras en dinero te lo dan equivalente en producto aquí digamos que por ejemplo hay un producto que cuesta 25 dólares 4 productos ya cogiste la primera membresía que son 100 dólares total, no tienes que pagar diferencia de nada la membresía está gratuita solamente haces tu pedido en productos 100 dólares o si tú quieres empezar con más fuerza puedes arrancar con un paquete de 200 aquí ya tienes más stock en inventario o sea, tienes el doble 200 dólares o puedes ingresar con el stock de 400 dólares en producto puedes arrancar con el de 600 dólares o hay unos que son ya digamos los paquetes élite mayoristas ¿sí? el paquete de 1800 o 3000 dólares ahora, no te preocupes que si tú no tienes cómo ingresar con un paquete de 3000 dólares ahora hay algo muy importante para este tipo de negocios es lo que sucede que cuando tú compras un paquete más grande entre más grande es tu paquete de inversión más altos van a ser tus porcentajes en las ganancias estos porcentajes no son descuentos de productos son porcentajes en ganancias a la hora que tú vayas a desarrollar la red ¿sí? pero no te preocupes si tú no tienes los 3000 dólares ahí calientitos debajo de tu colchón tú puedes ingresar con un paquete de 100 o con un paquete de 200 y puedes hacer algo que llama el upgrade ¿sí? por ejemplo como cuando tú vas en el avión y te mandaron a la cola del avión y dicen yo quiero hacer un upgrade ¿a qué tienes que hacer? pues pagar una diferencia para que te manden a la primera a la clase a la business class y tú te puedes subir a cualquier paquete digamos si compraste aquí hay un ejemplo vamos a trabajar sobre este ejemplo puntual si compraste 200 ¿sí? pero resulta que tú tienes un potencial alto de clientes y te dicen no, yo necesito ya vendí los productos quiero comprar un paquete más alto que puedes pasar al de 600 al de 400 o al de 600 o al de 1800 o al de 3000 no importa ¿sí? tú vas a empezar a desarrollar tu negocio ¿sí? con la calidad de inversión que tú hiciste con el grado de inversión que tú hiciste puedes empezar desde el más pequeño ahora hay unas ventajas muy importantes ¿sí? no te va a limitar ¿sí? el sistema si tú ingresas con un paquete pequeño aquí pero hay una la primera forma de ganar ¿sí? se llama el bono de inicio el bono de inicio este bono de inicio te lo van a pagar te lo van a pagar por cada persona que tú invites al negocio ¿sí? ese bono de inicio es haz de cuenta como una comisión por venta ¿qué es lo que tú vendes? bueno además del producto cuando tú vendes un producto pues listo tú vendiste este producto y tú dices una ganancia pero eso es una ganancia personal directa que el sistema no te la contabiliza son tus ventas solamente las que haces por internet o las que haces por la página si lo haces presencialmente pues ese es el dinero que tú lo recibes ahí al instante pero entonces mira ¿qué te van a pagar? ¿sí? el bono de inicio obviamente como eso es un eso es un tema de network marketing o de marketing multinivel la compañía o el programa te pide que traigas nuevos asociados nuevos referidos esos referidos así como tú compras un paquete ellos también entonces unos van a comprar el paquete de 100 otros van a comprar el de 200 otros van a comprar el de 400 otros van a comprar el de 600 otros van a comprar el del 1800 y otros por ahí van a comprar el paquete de 3000 te lo digo que sí por ahí yo he analizado el mercado el comportamiento del mercado y más o menos un 2% o un 3% de la gente de la gente de la que hemos hablado entre con el paquete de 3000 dólares porque hay los inversionistas hay la gente que quiere meterle al negocio pero más o menos un 80% entra con el paquete de 100 o de 200 ahora ¿qué ganas tú por afiliar a una persona? pues dependiendo del paquete de afiliación que compran tus afiliados tus referidos si tú entras una persona y la persona compró el paquete de 100 dólares tú te ganas 10 10 dólares o si la persona entra con el paquete de 200 dólares tú te ganas 20 dólares ¿ves? eso ahí es el 10% equivale al 10% pero ¿qué sucede si una persona dice bueno lo voy a entrar con el de 400 tengo con que pagar el de 400 si él paga el de 400 entonces tu comisión por venta ya no va a ser el 10% y no que va a ser el 15% paga 400 y a ti te pagan 60 dólares se pone interesante o sea entre más grande el paquete de inversión de tu afiliado de tu referido entre más alto va a ser tu porcentaje pero si la persona decide entrar con el paquete de 600 dólares tú te hagas 101 dólares ya que van el 17% si la persona ingresa con el paquete de 1800 pues el de 3000 equivale al 20% entonces si entra con 1800 tú te ganas 360 dólares y si entra con 600 con 3000 dólares tú te ganas 600 dólares ¿ok? claro el bono de inicio es un porcentaje es una comisión por venta ahora si de pronto tú has desarrollado este modelo de network marketing normalmente las otras compañías te dicen ah no si tú invertiste con un paquete pequeñito ¿sí? entonces tu comisión siempre va a ser el 10% aquí no aquí se le da la vuelta totalmente a ese concepto tú puedes entrar con un paquete de 100 dólares pero si traes una persona que invirtió en un paquete diamante de 3000 dólares tú te ganas 600 ¿ok? o sea el sistema es muy justo si te recompensa porque ¿quién fue el que hizo todo el esfuerzo para tener una persona que invirtiera más tú entonces el bono te lo ganas tú el equivalente te lo ganas tú ahora el sistema se va a desarrollar de esta manera ¿sí? la idea es que tú ingresas ¿sí? a la red tú vienes a construir una red este sistema es un sistema de red que se llama binario el binario quiere decir que tú tienes dos ramas dos líneas o dos equipos de trabajo ¿sí? como que si tú tuvieras una compañía de ventas y hicieras dos equipos de ventas ¿sí? el equipo A y el equipo B pero aquí se va a formar esta estructura mira tú traes una persona A que vamos aquí ya está estipulado un ejemplo el ejercicio lo vamos a marcar lo vamos a nombrar con el paquete de 200 dólares vamos a hacer un ejemplo ¿sí? normalmente cuando a ti te dicen te voy a hacer la proyección financiera de tu negocio para que veas el rendimiento y el crecimiento normalmente te hacen el ejercicio con el paquete más grande ¿sí? pero nosotros sabemos que no todo el mundo tiene 3 mil dólares para invertirlo pues no lo vamos a hacer con el más grande no lo vamos a hacer con el más pequeño no lo vamos a hacer con el de la mitad sino que lo vamos a hacer con un paquete promedio razonable que son 200 dólares que cualquier que casi cualquier persona lo puede invertir o le queda mucho más fácil conseguirlos entonces vas a armar dos equipos digamos que tú traes una persona que se llama Ana ¿sí? Ana por ejemplo Ana María Ana María compró el paquete de 200 dólares y tú te ganaste por ella un bono de inicio que son 20 ahora te decimos que tenemos que armar dos equipos o dos líneas ¿sí? entonces tú traes una persona por aquí que se llama Beto Beto también compró un paquete de 200 dólares y tú te ganaste 20 de esas dos personas te ganaste 20 20 te ganaste 40 ¿sí? ahora la idea del ejercicio es que él también traiga dos y que él también traiga dos y que eso se vaya creciendo así sucesivamente se vaya duplicando ese es el efecto de duplicación pero vamos a marcar aquí les voy a contar de una vez la estrategia ¿sí? que nosotros hemos analizado este sistema de network marketing de crecimiento y él dice a medida que tú vas avanzando en rangos tú vas empezando a ganar más dinero ¿sí? pues cuando tú ya empiezas a hacer los rangos empiezas a ganar posiciones en la red tú vas a necesitar una cantidad de personas que sean tus referidos como mínimo dos mínimo dos pero tú puedes traer tres puedes traer cuatro puedes traer diez puedes traer cien ¿sí? pero para que el sistema te permita avanzar y coger todos los beneficios cuando tú ya tengas un rango ¿sí? de director nacional regional de embajador el sistema te va a exigir por lo menos cuatro personas que también estén teniendo resultado que también estén desarrollando el negocio entonces digamos que tú traes un número tres aquí que se llama Carlos y por Carlos si él compra el paquete de doscientos tú te ganas de veinte y que traiste otra persona aquí que se llama Diana y que ella compra el paquete de doscientos y tú te ganas de veinte tú vas a ganar el diez por ciento si es el paquete de doscientos si es un paquete más grande pues tu porcentaje va a ser más grande ahora este ejercicio también lo puedes hacer con un paquete más grande ¿sí? y luego yo te doy la fórmula para que hagas el cálculo pues además ¿sí? de que te ganas un bono de inicio o sea una comisión por venta también empiezas a acumular algo que llaman los puntos ¿sí? por el afiliarse te ganas puntos por el afiliarse te ganas puntos te ganas ochenta puntos ochenta puntos ochenta puntos estos puntos también van a depender del paquete de afiliación que compran ellos si te fijas ellos tienen el mismo valor ochenta 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 pero ¿qué tal si esta persona hubiese grabado el paquete tres mil dólares no te ganaría ochenta puntos te ganaría mil doscientos puntos ¿sí? te estarías ganando más puntos si ellos compran un paquete ahora la idea es que así como tú te estás duplicando que ellos también si esta persona trajo una persona y la ubicó aquí abajo la persona que él trajo él se gana el bono de inicio de la comisión por venta pero los puntos se los gana él y te los ganas tú y se los ganan todos los que estén hacia arriba ahora vamos a ver cuál es la importancia de acumular esos puntos aquí vamos a hacer un resumen bonos de inicio ¿sí? por él te ganaste ochenta por él te ganaste ochenta bueno en total perdón por él te ganaste veinte 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 en total te ganaste ochenta dólares ¿sí? y del bono binario ¿qué es? de los puntos ¿sí? por él cogiste cogiste ochenta puntos ochenta puntos ochenta puntos en total te ganaste veinticuatro dólares porque los puntos se traducen o se redimen en dólares entonces si tú haces esta figura de solamente traer cuatro personas ya te has ganado ciento cuatro dólares ¿sí? en el primer ejercicio ¿sí? si traes más personas pues tu ingreso va a ser más entonces nosotros a partir de un sistema que lo hemos denominado ecuación de cuatro por cuatro ¿sí? el tema de desarrollar una estructura con cuatro bases con cuatro pilares ¿sí? hace que tu negocio sea mucho más sólido sea mucho más rentable sea mucho más sólido igual que desarrollar una estructura una casa unos cimientos de cuatro pilares una mesa necesita cuatro patas entonces para tener un negocio sólido nosotros vamos a desarrollar cuatro y en cuatro pasos muy sencillos el paso número uno es que tú traigas cuatro personas y que esas personas compren por lo menos el paquete de doscientos dólares el siguiente paso es que ellos se dupliquen o sea que ellos también empiecen a traer gente entonces empezamos a hacer el mismo ejercicio el tercer paso es que tú puedas hacer un upgrade ¿sí? en cualquier momento lo puedes hacer tú puedes entrar con un paquete pequeño ¿sí? eso nadie te lo quita o sea tú puedes hacer el momento que tú quieras pero lo importante es que no te quedes ahí en el paquete pequeño sino que sacas un upgrade cuanto antes apenas puedas y empieces a duplicar y a repetir ese ejercicio ahora aquí mira ya hemos simplificado un poco la tablita que al principio la vimos y de pronto nos quedó digamos como que no muy claro no nos quedó claro vamos a hablar de que tú trajiste cuatro personas ¿sí? que ellos se van a duplicar por cuatro o sea que vamos a hacer un efecto de duplicación perfecto de cuatro en cuatro que cada uno haya comprado el paquete de doscientos dólares ¿ok? y que tú 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 compras el paquete de doscientos dólares y cada uno de ellos también dijimos que en el paquete de doscientos dólares te van a pagar las ganancias al quince por ciento entonces aquí se se cumple una regla básica de cuatro por cuatro cuatro que traen a cuatro son dieciséis dieciséis que traen a cuatro son sesenta y cuatro cuatro personas esto se está se está proyectando en la en la en la duplicación ¿sí? que fue la perfecta nosotros sabemos que en este modelo no se da la perfección ¿sí? pero calculemos digamos que no lo hice perfecto no lo hice al cien por ciento que lo hice al cincuenta entonces mira si tú haces un efecto de duplicación perfecto de cuatro por cuatro por cuatro ¿sí? cuando complete el nivel número seis ¿sí? habrán cuatro mil personas no es que tú hayas traído esas cuatro mil personas sino que tú trajes solamente cuatro tú te vas a concentrar y te vas a enfocar en cuatro para que así mismo ellos ayudarle a ellos a que traigan cuatro ¿sí? ahora este este ciclo se puede cumplir en cuánto tiempo es relativo depende depende cuánto tiempo depende de la velocidad y la necesidad que tengas ¿sí? yo tengo personas que pueden traer cuatro personas en un mes ¿sí? una persona normalmente se tarda un mes en traer cuatro normalmente la mayoría de los casos pero yo tengo personas también que en una semana me han traído esas cuatro personas incluso tengo uno de mis líderes que en un solo día me trajo estas cuatro personas y los cuatro entraron y de esos cuatro trajeron dos o sea no duplicaron tan rápido como él pero al día siguiente habían registrado seis personas esa es la fórmula mediante la cual nosotros estamos generando registros afiliaciones todos los días todos los días estamos afiliando gente nueva entonces mira digamos pero nos vamos a ir a la mínima expresión digamos que ellos se tardaron un mes ¿sí? tú te tardaste un mes en traer cuatro el segundo mes el tercer mes o sea te echaste seis meses para hacer esta figura en el transcurso de seis meses te habrás ganado treinta y dos mil dólares ¿sí? una inversión de doscientos dólares pero tengamos en cuenta que sí el efecto no va a ser perfecto puede ser menos pero también puede ser más ¿sabes cómo puede ser más? digamos que si tú invertiste el paquete de doscientos dólares pero recuerda el tercer paso el tercer paso es hacer un upgrade en el momento que tú puedas digamos que no estamos haciendo este ejercicio con el paquete de doscientos sino que lo estamos haciendo con el paquete de seiscientos entonces ya no serían treinta y dos mil dólares sino que serían cincuenta y cuatro mil dólares ¿sí? así que se duplica ¿por qué? porque con el paquete de seiscientos este porcentaje en las ganancias aumenta ¿ves? ya no es el quince sino que ahora es el veinticinco si fuera con el de mil ochocientos ya sería el treinta si fuera con el de tres mil ya sería el treinta este volumen aumentaría ¿sí? más del doble ahora tú lo puedes hacer ¿sí? puedes hacer este volumen mucho más ¿sí? ¿cómo? si no solamente traes cuatro personas sino que trajeras ocho personas pues este volumen se duplicaría o si no trabajas con el paquete de doscientos dólares sino con un paquete de cuatrocientos dólares o de seiscientos dólares el efecto sería mucho más grande ¿sí? pero aquí estamos hablando un ejemplo de que todos entraron con el paquete de doscientos todos ellos ¿sí? y que el único que entró con el paquete de seiscientos fuiste tú ¿sí? o sea que tú entre mayores es tu inversión así mismo va a ser tu porcentaje en las ganancias esto en cuanto al bono el primer bono que es el bono de inicio ahora el bono de grupo el bono de grupo el bono de liderazgo es el siguiente bono este siguiente bono me va a dar otra proyección ¿sí? es ya digamos como un estímulo adicional en el que tú ganas en este caso ya no se va a ver la estructura como la estábamos viendo antes que iba de dos en dos dos en dos abajo dos dos para abajo no aquí se va a ver de manera horizontal ¿sí? se va a ver como como un un nivel ¿sí? de nivel en nivel digamos que tú aquí están las mismas cuatro personas miren A, B, C, D cuatro personas entonces ya no los vas a ver en fila hacia abajo en binario sino que los vas a ver en posición en un nivel el primer nivel trajiste cuatro personas segundo nivel ellos cuatro trajeron dieciséis ¿sí? tercer nivel esos dieciséis trajeron treinta y dos 64 perdón esto se va a mencionar normalmente el concepto de marketing multinivel relaciona estos niveles como los con los términos de la familia ¿sí? entonces dice tu nivel número uno tu primera línea que se llama aquí son tus hijos ¿sí? de lo que ellos ganen de lo que ellos cada uno de ellos ganen tú te vas a ganar el veinte por ciento fíjate ¿sí? digamos un ejemplo digamos que si él se ganó mil dólares tú te ganaste doscientos por este bono ¿sí? ¿cierto? eso no quiere decir que le van a descontar los doscientos que ganaron los doscientos no si él se ganó mil los mil son de él y se crea una comisión sobre la comisión de él y a ti te mandan doscientos si él hizo mil también te ganas doscientos digamos que si él hizo cien tú te ganas veinte entonces te ganas el veinte el veinte por ciento de lo que tus afiliados directos se ganan en el bono anterior tú te ganas el veinte por ciento ¿sí? ¿no es? está claro ahora resulta que también te van a pagar del segundo nivel o de la segunda generación que vienen a ser tus nietos ¿sí? de todo lo que se ganan tus nietos tú te ganas el diez por ciento es decir si él se ganó mil dólares tú te ganas cien de la segunda generación te ganas el diez ahora la segunda generación los nietos traen a los bisnietos de los bisnietos te vas a ganar el cinco por ciento ¿sí? de los bisnietos digan los tataranietos de los tataranietos te vas a ganar el cinco por ciento los que ya están por acá abajo ahora de los que sigue de los tataranietos la palabra el término es los chosnos no sé si por allá en Perú se da el mismo termo a casa y se llama chosnos te ganas el cinco por ciento de los bis chosnos te ganas el tres por ciento y de los tatarachosnos te ganas el dos por ciento entonces aquí abajo en el sexto nivel ¿sí? es donde están las cuatro mil personas y tú imagínate ganándote el dos por ciento de cuatro mil personas que se están ganando cien doscientos eso es lo que ha hecho que nuestro cheque se cree se convierta en un cheque sólido ¿sí? constante y permanente semana tras semana tras semana porque ya tenemos esas cuatro mil personas acá abajo que todo lo que ellos están generando nosotros estamos generando un poquito aquí se cumple un principio fundamental de la red de mercadeo donde dice que poco de muchos da mucho ¿sí? y ahora esa es la proyección si mira si tú tienes tú trajiste cuatro cuatro personas que cada uno trajo cuatro cuatro hasta el hasta el sexto mira que solamente está calculado hasta el quinto nivel ¿sí? pero ese se va hasta el séptimo nivel si tú lo completas solamente hasta el quinto nivel y le sumas el cuarto nivel el tercero el segundo y el primero tú estarías teniendo un promedio de seis mil novecientos dólares extras además de los cincuenta y cuatro mil dólares eso se suma seis mil siete mil estamos hablando de sesenta mil dólares un promedio de diez mil dólares al mes ¿sí? o de dos mil quinientos a la semana es posible ya te lo dije cómo se hace porque el plan de compensación de la compañía lo paga lo está pagando ya tenemos personas que lo están cobrando ¿sí? y el siguiente bono que les voy a hablar ¿sí? el penúltimo ¿sí? se llama el bono uninivel este bono uninivel te permite ganar lo que se llama lo que se conoce con el término de las regalías ¿sí? la regalía si es algo que se convierte en un ingreso fijo mensual mes tras mes tras mes tú vas a tener ese ganas no quiere decir que la compañía te lo va a pagar mensual sino que te lo va a pagar semanalmente pero digamos que en el mes tú hiciste diez mil entonces se paga dos mil quinientos cada semana y ahí tienen los diez mil al mes ¿cómo se paga este bono uninivel? el bono uninivel nace del concepto de la recompra o de la compra de actividad mensual cada persona pues ya sabemos que para desarrollar el negocio compramos un paquete un stock en productos sí pero mensualmente toca que hacer una compra de mantenimiento el mantenimiento o la administración de nuestro negocio es el negocio paga una administración haz de cuenta como que tú tienes tu oficina en un coworking en un centro comercial o tienes tu tienda en un centro comercial y mensualmente tienes que pagar la administración el mantenimiento de la página de tu ejercicio el derecho a comisionar el derecho a que la compañía te factura sí todo bueno es toda esa administración pero mira la ventaja es que aquí la administración no son ni cien ni doscientos ni trescientos dólares la administración son cincuenta dólares que debe ser una compra con dos productos que tú compres de veinticinco dólares al mes con eso ya tienes cubierta la administración de tu negocio eso te da cuarenta puntos y también te lo va a pagar por niveles de las personas que entraron en tu primer nivel en tu segundo nivel en tu tercer nivel en tu cuarto nivel él te va pagando un porcentaje progresivo aquí en el primer nivel te pagan el cinco por ciento en el segundo nivel te pagan el seis por ciento en el tercer nivel el siete en el cuarto nivel ocho por ciento en el quinto nivel nueve por ciento y en el sexto nivel donde hay las cuatro mil personas te pagan el diez por ciento entonces este este bono rompe también un esquema a diferencia de las otras compañías que yo he trabajado que las conocemos de redes de mercadeo normalmente te pagan el porcentaje más alto donde hay menos personas y el porcentaje más pequeño donde hay más personas aquí no aquí se cumple aquí se rompe el principio de que les hablé la otra vez aquí nos pagan mucho de muchos pues da muchísimo más ahora solamente en el caso de que puedes comprar una membresía de paquetes de diamantes o sea de diez mil de tres mil dólares diez mil no tres mil dólares te van a pagar el diez por ciento de todos los niveles desde el primera la primera generación de ahí en adelante es el diez por ciento por todos porque al hacer una inversión más grande más alta pues vas a tener una inversión mucho más grande y unas ganancias más altas entonces aquí vamos a ver lo que se convierte en tu bono de ingreso residual cada mes cada mes este es un bono de ingreso residual mensual que se paga te trajiste cuatro personas te trajeron a cuatro te trajeron a cuatro que te llegan hiciste seis niveles ¿sí? de esos seis niveles si él está haciendo su ejercicio de dos cajitas ¿sí? de esas que yo me he hecho el mes ¿sí? que nuevamente te lo repito no te lo van a pagar al mes porque te van a pagar al a la semana ¿sí? cinco mil cinco mil cinco mil seis mil dependiendo del mes de la semana que más se factúe más se produzca entonces eso es un total que se paga al mes ¿sí? veintiuno ahora tú dirás no pero veintiuno pues es una una cifra muy poca muy pequeña no me alcanza sencillo tú puedes hacer el ejercicio no con cuatro personas sino con ocho personas y esto se va al doble o puedes hacer el ejercicio no con el paquete de ochocientos dólares sino con el paquete de de cuatrocientos de seiscientos de mil ochocientos y esto se puede quintuplicar y se puede multiplicar por 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 diez el ingreso se puede o de pronto tú dices una persona dice no es demasiado para mí pues hace el ejercicio a la mitad ¿sí? a media y te puede estar poniendo diez once millones o diez diez mil diez mil dólares o once mil dólares al mes y el ejercicio es muy simple muy sencillo ¿sí? la condición es que la compañía nos dice mira el requisito es que además de tú haber hecho tu compra de inversión tú que estás aquí en la primera posición tú debes mantener tu compra puntual de dos productos o sea de cincuenta dólares es que la recompra es una recompra de cincuenta dólares al tener una recompra tan pequeña tenemos más personas en nuestra organización haciendo su reconsumo y eso es lo que hace que estas cifras están aumentando cada vez más ¿sí? entonces el requisito es que tú mensualmente puntual hagas tu tu recompra tu compra de mantenimiento y que una persona de tu línea izquierda haga lo mismo y que otra persona haga lo mismo a la derecha recuerda que son dos líneas ¿no? dos equipos y tú haces eso puntualmente consecutivo durante durante doce meses tú vas a empezar a recibir otro bono que es un bono por fidelización ese bono por fidelización va desde trescientos dólares al mes y si tú vas aumentando avanzando en rango pues te lo suben de trescientos te lo suben a mil te lo suben a dos mil te lo suben a tres mil o sea es un ingreso extra ahora la compañía tiene una serie de premios y reconocimientos tiene una serie de eventos que se hacen a medida que tú vas avanzando de un rango al otro por producción por ir aumentando tu volumen en puntos en ventas en afiliaciones puedes llegar a las categorías altas ¿sí? tienen una cantidad de premios si tú estás por aquí en estos rangos pues la compañía te invita a todos los viajes que se hacen se hacen tres viajes al año ¿sí? a nivel internacional hay gente que se ha ganado los premios los viajes bueno además de los concursos ¿no? hay tres eventos por ejemplo como el evento que se va a hacer este fin de año ¿sí? después viene otro en enero después viene otro en abril después viene otro a mitad de año se hacen tres eventos y bueno la compañía tiene un montaje muy espectacular yo he estado en un evento aquí estoy yo está aquí mi esposa nosotros estuvimos en un evento la compañía nos invitó a la ciudad de Cartagena aquí en Colombia espectacular ellos hacen montajes tipo cinematográfico de todos sus eventos o sea hacen unos shows que no es simplemente ir a un paseo a un viaje a una capacitación es toda una experiencia hacen por ejemplo eventos tipo el desafío no sé si por allá han visto esos programas que hacen concursos de equipos en la playa de sobrevivencia y estas cosas y bueno este año pues se hizo se ha hecho se hizo ya un concurso para el crucero por Dubái los países Emiratos Árabes unidos que nuestra líder Ana María ya se ganó bueno varios líderes de acá de Colombia otros de Estados Unidos la compañía también da reconocimientos y bonos para la compra de tu casa del carro bueno todos la compañía tiene muchísimas cosas nos cura a nosotros nos consiente muchísimo estamos felices maravillados con este programa a nosotros nos ha ido muy bien muy bien de estas cifras que les hablé por aquí les voy a hacer les voy a hacer honesto les voy a ser sincero yo no he hecho el trabajo al 100% no he hecho al 100% lo he hecho casi al 50% y más o menos por ahí están mis ingresos mensuales ¿sí? y lo que queremos nosotros no es simplemente pararnos aquí y decirles a ustedes estoy ganando tanta cantidad de dinero ¿sí? sino que el propósito que tenemos nosotros y la expectativa que tenemos es que cada uno de ustedes también vea esos resultados mire nosotros ya sufrimos el proceso ya experimentamos ya analizamos el plan de compensación ya sabemos cómo sacarle la vuelta cómo sacarle mejor provecho y queremos que tú también empieces a tener esos resultados ¿sí? si lo hacemos de la manera correcta de la manera exacta de la manera tal cual como te lo estamos dibujando ¿sí? esto señores sencillamente es una operación matemática matemática conmutativa o sea quiere decir que si yo lo hago voy a tener el mismo resultado que si lo hace Víctor va a tener el mismo resultado Roger José Manuel Ana María todo si tú lo haces vas a tener el mismo resultado porque si ya lo sabemos ya sabemos qué es lo que paga la compañía por qué paga por dónde por cuánto todo ¿sí? y eso es básicamente el sistema de negocios ¿sí? pues resumido ¿no? porque hay muchas otras cosas ¿sí? que ya no se nos se nos iría más el tiempo de lo que estamos lo que tenemos aquí permitido pero entonces yo quiero bueno yo quiero de pronto José Manuel a ver a abrir paso a ver si alguien tiene alguna duda alguna pregunta alguna inquietud o alguna aclaración si alguien tiene pregunta puede alzar la manito para hacer consultas o puede escribirlo ahí en los comentarios del Zoom chicos atentos a las cinco en realidad para interactuar si no lo desean a las cinco viene nuestro siguiente invitado sí correcto correcto sí yo les he yo les he algo que en realidad es lo que es bueno de paso les voy comentando ¿sí? para que ustedes vean de dónde estamos haciendo nosotros este negocio este negocio lo estamos haciendo a través de un proceso totalmente legal que se llama el network marketing que es la comercialización de estos productos a través de una vía legal ¿sí? que es a través de de ventas están preguntando sobre los productos sería bueno que pudieras mostrar cada producto creo que hay un video que no sé si lo tendrás a la mano sí tengo te voy a presentar un videíto que tengo aquí que habla sobre me ha votado de la cuenta el Zoom Rodri ¿me ha votado el Zoom? me ha votado el Zoom te voy a mostrar aquí un videíto que habla del producto de lo que es nuestro producto estrella había un video que mostraba creo un resumen de los 14 productos me parece que lo tenía Roger hace un tiempo era bastante bueno mira te voy a mostrar un video con un testimonio ¿sí? mira este video nos habla de este es nuestro producto estrella ¿sí? nuestro producto bandera que es el producto que más se vende a nivel mundial a través de las redes sociales no se escucha audio es solo imagen dame un momento sí compártelo marcándole el check quizá por eso solo está corriendo la imagen nomás se ve no hay audio ya dame un minuto ya lo voy a dame un momento ya lo voy a habilitar por favor llámame la mamá dime qué pasó ¿cómo hago para que se escuche el audio? ah sí ya va ya va me confirma si se escucha de todo que mejora el rendimiento físico y mental también da vitalidad a que aunque ustedes no lo crean al cabello fuerza en las uñas mejora la visión esto lo hablábamos anoche también con un amigo que nos va a ayudar también para mejorar la visión recuperarla justamente y también nos ayuda a recuperar la microflora intestinal pero ¿qué es lo que hace tan especial a este producto que ocupó ese primer lugar según Business for Home? sus ingredientes porque tiene el por ejemplo las hablemos de las semillas del olivo o las hojas del olivo mejor que son muy útiles en infecciones del tracto respiratorio y que también son muy ricas en antioxidantes como la vitamina E también la vitamina C que tienen sustancias antioxidantes por ejemplo que van a estimular el sistema inmunológico que destruye justamente como los gérmenes por ese poder antioxidante que tiene también es anticancerígeno mis amigos entonces mira hasta donde vamos disminuye también los niveles de lípidos en la sangre es decir las grasas que se encuentran acumuladas y que también evita que la acumulación y la inflamación la acumulación de esas toxinas lógicamente hay una sustancia especial que se encuentra en las hojas del olivo que es la oleuropeína así se llama que bloquea a una enzima que es la que favorece la acumulación del ácido úrico entonces mira ayuda a que se acumule tanto el ácido úrico pero también junto con un hidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidroxidro Este hongo ha sido utilizado por la medicina tradicional china, japonesa, desde hace cientos de años. Esto es novedoso, esto es nuevo tal vez para nosotros, que hasta hace apenas unos años lo conocemos. Pero el hongo reichi tiene más de 200 fitonutrientes que se han encontrado y hay tantas investigaciones científicas respecto a él porque es un hongo que es adoptógeno y cuando la planta es adoptógena, inmediatamente nuestro cuerpo comienza a asimilar toda esa cantidad, por ejemplo, de ácidos ganodéricos que tiene, de todos esos, digamos también antioxidantes, porque tiene una propiedad de ser antioxidante, antiinflamatoria, va a ayudar también a desintoxicar nuestro hongo. Su cuerpo promueve justamente la estimulación del sistema inmunológico para fortalecerlo y también, aunque hay muchos estudios que lo hablan es anticancerígeno, también va a gracias a todos los los ingredientes que posee también como vitaminas, minerales, como el selenio, el germanio, porque es muy rico en germanio, que nos provee también energía de forma natural y sobre todo que ese reichi tiene la propiedad desde la misma tierra de producir energía de forma natural. natural, pues es que nos sentimos inmediatamente llenos de energía y de vitalidad. La echinacea, que también la compone aquí, ya saben ustedes, que es uno de los mejores antibióticos que existen a nivel natural, ya que puede ayudar a tratar infecciones de la piel, heridas, pecadoras de insectos, es tan buena que incluso ante ataques de serpientes o morduras de serpientes, ha tenido bien una buena acción sobre ello y sobre todo sobre el virus de la influenza, el B o el B, y lo ayuda a neutralizar también. Así mismo están los arándanos, los arándanos que ustedes todos los conocen, que tenemos arándanos azules, tenemos arándanos que tienen unas propiedades especiales debido a toda esa propiedad antioxidante que contiene. Estos arándanos justamente también ayudan a que nosotros podamos encontrar porque esos antioxidantes no solamente protegen los pulmones y otros sistemas, sino que debido a las vitaminas, a los minerales que tienen, van a proteger los tejidos y las células mismas. Le va a dar una protección y también va a ayudar a neutralizar los radicales libres, que es lo que hemos venido hablando desde el comienzo, que también va a neutralizar esas toxinas que se producen en el cuerpo y que lógicamente tiene un efecto muy especial en esas infecciones urinarias. Por eso es que cuando hay una infección urinaria causada por bacterias, es ahí donde el arándano justamente entra con esa acción importante porque activa la producción de glucositos y activa la fagocitosis y esto es lo que hace que se promueva justamente el incremento de las células NK o el natural killer, asesinos naturales, que van a reforzar el sistema inmune y por supuesto nos van a defender. Miren la importancia de tener esos arándanos allí. Está también la chaguanda y esta chaguanda justamente, aunque es, tiene muchísimas propiedades porque no solamente sirve para el sistema inmunológico, sino que ella también tiene unas propiedades especiales a nivel intestinal, a nivel del cerebro, que nos va a ayudar a mejorar justamente la desinflamación cerebral y que también tiene un efecto muy, muy especial para reforzar el sistema inmunológico debido a que la chaguanda es considerada como una planta adaptógena y que debido a los principios activos que contiene, va a reforzar nuestro sistema y lo estimula para que pueda defenderse aumentando la producción de glóbulos blancos, que son los que se encargan de producir las células T, que son las que defienden nuestro organismo. La grosella negra también tiene, va a ayudar a mejorar, por ejemplo, la respiración en casos de asma, por ejemplo, cuando es causada por alergias y reduce también la inflamación pulmonar. Entonces miren la importancia que tiene la grosella negra del tomate negro que aquí, por ejemplo, en Colombia, desde tiempos de los aborígenes, fue considerada como unas propiedades especiales que tiene, ya que este tomate que se llama miltomate, entre otras cosas, en la época procolombina fue utilizada porque tenía también alta cantidad de fibra dietética, entonces va a favorecer la función intestinal. La granada, ¿quién no ha escuchado hablar de la granada? Muy rica en propiedades y sobre todo en vitamina C, que van a estimular solamente, no solamente el sistema inmune, sino que junto con la vitamina E que también tiene, es un potente acción antiviral, eso es lo que realiza, es anticancerígeno, es antiinflamatorio, previene las gripes, por ejemplo, la tos y también otras afecciones respiratorias. Asimismo, por ejemplo, nos va a proteger las arterias, miren que la granada, pero es que hay compañías que venden muchísimo jugo de granada, y ya les voy a explicar que no es tan conveniente tomar jugos de frutas, porque por la alta cantidad de fructosa, es lo que hace que también tengan problemas de hígado graso, se eleve el ácido úrico y por supuesto también comienza a producirse mucho colesterol y triglicerio en el hígado, esa es una de las causas simbordiales. Entonces, la granada con estos antioxidantes que tiene, como el té verde, por ejemplo, y el vino tinto, que tiene mucha cantidad, esta es la mejora, y sobre todo que va a mejorar también que la fertilidad, hablemos de la fertilidad y además de que es afroisiaco, y por eso va a ayudar a que nosotros, en nuestro cuerpo también se ayuden a producir los famosos probióticos a nivel intestinal, por eso es que el grado también ayuda en esta partecita que es tan importante. El astrágalo es considerado también una raíz muy especial, debido a que ese astrágalo tiene muchas propiedades, ha sido también muy estudiado últimamente, ya que el astrágalo reduce los síntomas de las alergias estacionales, miren ustedes, va a reducirla justamente cuando hay cambios de clima, es eficaz en trastornos respiratorios, sobre todo los aéreos, ¿no? Los resfriados, la bronquitis, la sinusitis, y es considerado muy útil para aquellas personas que tienen problemas con el VIH, ¿por qué? Porque la ayuda a reforzar el sistema inmunológico, ustedes saben que a ellos solamente un resfriado les puede quitar la vida. El aloe vera, como estábamos mencionando, que también tiene un espectro muy grande de nutrientes, muy especial, tiene muchas vitaminas, tiene minerales, tiene principios activos, tiene fibra prebiótica, tiene glucomanano, que lo hace muy especial para el organismo, para los problemas, por ejemplo, intestinales. Tiene una propiedad keralótica y es la que ayuda justamente a que se desprendan las células muertas del cuerpo cuando vive una herida, por ejemplo, ayuda a facilitar justamente que la cicatrización, entonces es muy utilizada en los casos de gastritis, porque nos va a ayudar a cicatrizar esas úlceras, esos problemas que tiene, y son tantas las propiedades bactericidas y antiinflamatorias que van a ayudar a eliminar todos esos microorganismos patógenos y que reducen esa inflamación de las vías respiratorias y, por supuesto, muy utilizada en casos de sinusitis. Pero es que cuando uno comienza a tomar el growth va a comenzar a sentir que el cuerpo se está desintoxicando, comenzamos a eliminar toxinas a través de las vías aéreas y como es muy rica en polisacarios, como le decía, que es un prebiótico, como el glucomanano, va a ayudar a que la flora intestinal se mejore, entonces promueve una buena microbiota intestinal y también se producen muchas bifidobacterias, que eso es importantísimo, que provocan justamente la reducción de los ácidos grasos que se, digamos, se adhieran a las células, entonces nos va a ayudar para que haya este proceso y también se incrementa la fagocitosis, incrementa, ya saben ustedes, las células NK, que son los asesinos naturales. Esto nomás lo hace la aloe vera. Ahora, también tiene la fruta de Siberiana, que es el Cerval, y esta fruta muy especial va a ayudar, por ejemplo, cuando las personas tienen fiebres hemorrágicas, problemas de, por ejemplo, reumatismo, cuando comienzan a haber gripas, porque es muy rico en taninos, propiedades especiales antioxidantes y que neutralizan también los radicales libres. El bálsamo de pera es una fruta muy especial y, lógicamente, a las propiedades, a la firma que contiene, también nos aporta muchos antioxidantes, muchos flavonoides, y esto es lo que hacen, en general, todos estos ingredientes o principios activos que Groce convierta en una herramienta maravillosa. Yo casi siempre le recomiendo a las personas, cuando tienen un problema, de combinar, si hablamos, por ejemplo, de las articulaciones, le digo, combínelo para mayor efecto con el drogue. Si tenemos problemas respiratorios, combínelo con el ALT, en este caso. Si tienen problemas, por ejemplo, en el cerebro, combínelo con el BRAINING. Que queremos desintoxicar el organismo y promover una buena salud intestinal, combínelo con el EPAR, por decir algo, o si es salud digestiva, entonces con el ICE. Para mí, es una alternativa muy especial para acompañar cualquiera otro de nuestros productos. Yo le voy a mostrar aquí el caso, el testimonio de una persona, precisamente allá en Perú, que ha estado padeciendo durante mucho tiempo un tema de cáncer al cuero cabelludo. Ese señor ha probado diferentes tipos de tratamientos, diferentes tipos de medicinas, diferentes tipos de alternativas, y no ha tenido un resultado contundente. Ya su piel ha estado muy deteriorado, ya es muy avanzado, y él empezó a tomar el producto. Lleva aproximadamente dos meses tomando el producto, y ha tenido este resultado, esta mejoría. Ese es un avance en un porcentaje muy alto tomando este tipo de productos. El producto no es solamente un producto que va a calmar, o que va a mantener el estado de salud de una persona. No es un producto que hace regeneración celular. Él va y trabaja directamente adentro, en el núcleo de las células, en la composición de las cadenas del ADN. Vuelve y activa otra vez los ribonoides y todos los componentes que hacen activar a las partecitas de la célula. Este es uno de los casos más recientes. Como le estaba comentando Don Vico Rosado al principio, nosotros hemos tenido una serie de testimonios que están documentados. Son testimonios que no es que lo hayamos bajado de ninguna página, ni que lo hayamos intentado, ni que lo hayamos buscado por Internet, porque definitivamente no hay, no los hay. Esos son testimonios que nosotros mismos, nuestros líderes, han tomado su teléfono, su celular, y cada persona que empieza a tomar el producto arroja resultados. Es un producto de resultados inmediatos. Es un producto que funciona rápido. A diferencia de los productos que nosotros conocemos por ahí en la industria, en multiniveles y eso que trabajan muchos productos para la salud, ese es un producto que funciona rápido. Es un producto que funciona en cuestión de minutos, de segundos, en un par de horas. Las personas ya ven los resultados positivos. Entonces, si ustedes quieren tener mayor información acerca de los productos, pues nosotros también por estos canales, por estos medios, les estamos compartiendo. Nosotros tenemos un sistema que ya está estipulado todos los días. A las 10 de la mañana se hacen capacitaciones acerca de producto, de negocio, de plan de compensación, de liderazgo, todos los temas relacionados. A las 3 de la tarde se hace una presentación de nuestro producto y de nuestro negocio y a las 8 de la noche, todos los días. Menos los domingos. Los domingos es una reunión en particular donde ya son temas de entrenamiento y otros temas para cualquier persona que ya tiene curiosidad de conocer más al detalle o quieren saber otras cosas, o sea, los eventos y otros temas que nosotros también obviamente los manejamos. Y lo más importante es que nosotros estamos aquí, en ese momento estamos diseñando un portafolio donde tú vas a encontrar toda la información documentada en videos, las estrategias, el sistema de capacitación, la información de los productos. Es por esta razón que la compañía Apelego ha tenido un crecimiento exponencial, un crecimiento de más del 69% en los últimos dos meses a nivel de Latinoamérica y es por eso que están viniéndose los dueños de la compañía de Rusia a mirar a ver qué es lo que está pasando en América Latina. Y pues no sé si, Víctor, tú quieres agregar algo. Sé que tú acabas de tener un par de reuniones allá en Lima, perdón, en Perú, y que han salido más testimonios. Yo creo que tenemos alrededor de unos 100 testimonios o algo más de 100 testimonios documentados. Son, como les digo, testimonios que nosotros mismos los hemos buscado. que si tú quieres el contacto de esa o de la otra señora, nosotros los tenemos aquí, los contactos que pueden hablar con ellos. Perdón. Hola, Víctor. ¿Estás por ahí? Dímelo. ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Es para que nos compartan los testimonios que has tenido recientemente allá en Perú. Con la gente que ha estado cocinando productos. Noche tuvimos los olivos dando una presentación y les vamos a bajar ya mañana. Los vamos a arreglar. Para mí fue algo impresionante lo que tengan familia, amigos que tengan síndrome de Down, los niños que tienen ese problema. Lo que yo vi anoche allí, eso nos dejó impactados. La señora llegó con su hijo, que no pueden sacarlo a la calle. Bueno, increíble. Así que si ustedes que están en sala están escuchando, pues el producto es una cosa increíble. Lo que está haciendo, para mí algo impresionante. Veo un niño con síndrome de Down que ya puede compartir con la gente, que no puede sacarlo a ningún lado y él estuvo en la reunión con nosotros anoche. Pero aparte de eso, también los diabéticos, también gente que tiene desame cerebral. Inclusive hay una capacitación de este médico colombiano que vive en Pereira, que yo creo que se debe pasar a José Manuel para que se le envíe a todos ellos durante como unos 13 minutos, donde ese médico, él tenía problemas con la presión arterial. Y él como médico entró a la empresa y hoy día ya no usa nada más que los caramelos, porque ya la presión alta la tiene normal. Así que todo lo que está en sala ahí, pues ponganle mucha atención, porque lo que se viene muy grande en Perú, en cuanto a la tecnología que tiene la empresa, que es una tecnología de punta donde todos los productos naturales que ustedes conocen, y yo conocía también, todos bajan al estómago, van a los intestinos. Y ahí están los gases también esperándolos. Y la absorción de esos productos, aunque sean buenos, pierden el 50%. Por eso ustedes ven que esas personas con cáncer que viven en Tacna, el producto va debajo de la lengua. La tecnología va debajo de la lengua, por lo tanto, va la sangre de inmediato. O sea que el 100% de los nutrientes o de la absorción que va a tener, el efecto es rápido, muy diferente a lo que uno va a ingerir, que va al estómago. Así que... Y saben delicioso, saben rico. Y las certificaciones, con más de 30 certificaciones a nivel mundial, ¿te se imagina? Las alas, las coches, tiene todo. Entonces, Rey, va a salir el video a José Manuel, de ese médico colombiano que la pasamos ahora, fue creo que el Marce, y es impresionante cómo él explica la tecnología, que como médico, explica por qué el producto funciona rápido. Ok, ok. Ya, Rey, vamos a seguir allá. Ok, perfecto, Víctor. Gracias. Fíjate, que es algo que hace el producto, es que lo que acaban de ver acerca de esa información del producto, toda la composición, es una cantidad de plantas, frutas, semillas, todo lo que son orígenes botánicos que tienen propiedades medicinales. Todo muy completo, ¿sí? En total, hay 15 productos, pero todos vienen en la misma presentación. El producto viene en la presentación de un paramelo, un caramelito simplemente para chutar, como dijo don Víctor, Víctor Rosado, es ponerlo debajo de la lengua porque él se absorbe a través de la biodisponibilidad del sistema sublingual del cuerpo. Son 15 en total, pero ellos están dirigidos como para mejorar cada uno de los problemas de salud. El que acabamos de ver es un producto que sirve para mejorar el sistema de defensas. Básicamente lo que hace es que refuerza las defensas, refuerza el sistema inmune, el sistema inmunológico, pero también hay uno que va a estimular y a mejorar y a corregir todos los problemas del sistema circulatorio, otro que trabaja todo el tema del sistema digestivo, otro que trabaja todo el sistema nervioso, otro que trabaja el sistema óseo muscular, esquelético, todos los sistemas. Hay un producto para cada sistema. La presentación es la misma, es producto que viene en un caramelo y es muy fácil de compartir, es muy fácil de consumirlo, no necesitas prepararlo, un producto ya viene listo, no necesitas agua caliente, ni la medida, ni la licuadora, nada, es un producto que ya está ready totalmente para consumirlo. Sí, no sé si tienes tiempo de pasar, si tienes tiempo de pasar la capacitación del médico, que apenas duran 12 minutos. Sí, sí, cinco. Sí, claro, yo aquí lo tengo. Vamos a compartirle. En los mensajes he publicado el link de la comunidad con Roger y con Cuántico y también he ahí publicado el link para más información con Roger y bueno, la presentación de los productos y algunas cositas, todo eso lo ven ahí en los mensajes. Adelante. Ok, perfecto. Vale, gracias. Vamos a compartir aquí el video. Ok. y bueno, vamos a tratar tratar de darle solución por lo menos a muchas de las inquietudes que ustedes tienen en esta sala. Ok, y vamos a comenzar entonces con una pregunta que todos nos hacemos, pero así como ¿y por qué APL Go y no pues una cantidad de productos que hay afuera que son buenos? ¿Por qué es la diferencia? ¿Qué es lo que hace tan impactante de esto, por favor? Bueno, la diferencia es grandísima, o sea, para mí justamente hace un año que me llamó Carlos Eduardo a placetarme esta compañía y él sabe muy bien que yo todo lo investigo, lo miro, le pongo la lupa y esta evolución que han tenido los suplementos, yo dije otra vitamina más, otro producto nutricional más que llega al mercado, pero cuál sería mi sorpresa cuando él mismo me ofrece, me dice ¿ustedes de qué sufre? y yo pues de la presión y me saca una gema, una pastilla de HRT de HER y yo le dije ¿y esto usted cree que en una pastilla se van a concentrar los productos? y me dice sí, estudienlo, pues esta ha sido la evolución que ha tenido a lo largo de todos estos años que nos han ofrecido polvos nutricionales, vitaminas, pastillas, cápsulas, humos, geles y yo dije pero es que aquí hay una diferencia muy grande porque todos estos productos tienen que llegar definitivamente al estómago, tienen que pasar por el estómago y allí los jugos gástricos destruyen aproximadamente un 70% de lo que consumimos y un 30% se absorbe mientras que si tenemos un producto que se disuelve en la boca y a través de un sistema que tenemos de una irrigación pero grandísima debajo de la lengua se absorben directamente sin pasar por el estómago por Dios estamos teniendo la utilización del 100% de los productos esto es maravilloso esto no lo tiene nadie llevaba yo varios años estudiando un tema que me apasiona a mi la nutrición me ha gustado muchísimo porque Hipócrates lo dijo 430 años antes de Cristo que los alimentos sean tu medicina y él no tenía como confirmar esto pero a medida que fue avanzando la ciencia se pudo descubrir que los alimentos las plantas todas las hierbas lo que han utilizado nuestros ancestros tienen componentes que actúan como medicamentos en nuestro cuerpo imagínate eso ya es un área de la nutrición que se llama la nutrigenómica y cuando yo encontré esto y me dicen mire es que estos productos salen del ADN de las plantas y de los aniones que son las cargas eléctricas negativas las meten en una gema en una pastilla en dulzano con azúcar sino con los mismos productos naturales de la remolacha y todo y llegan a nuestro cuerpo a través de toda la circulación en pocos minutos y esto es maravilloso esto es bio nanotecnología esto es lo más avanzado que tenemos en la investigación en nutrición entonces yo dije vamos a darle muerte porque hay que compartir con todo el mundo con todas las personas con las familias hay que compartir este producto y una cosa que a mí me impresionó mucho fue una expresión que utilizó el doctor y fue es que Carlos Eduardo esto no es solamente una nutrición es que tiene hierbas adaptógenas eso que significa por favor claro pues cuando estuve mirando los componentes porque llevo muchos años estudiando toda esta parte de las medicinas funcionales la medicina biológica y veo que muchos de estos ingredientes muchos son ingredientes adaptógenos que son adaptógenos son sustancias metabolitos que actúan en nuestro organismo permitiendo que nuestro cuerpo se adapte a circunstancias como el estrés la tensión la ansiedad entonces nos permite que nos vayamos acomodando adaptando como dice el mismo nombre a todas estas condiciones eso es maravilloso eso no lo ha visto ningún producto de verdad tiene las características que los de que los que tiene nuestra compañía y que opinión te merece el tema de los aniones porque es la primera compañía en el mundo que logra poner los aniones en un alimento claro es que todo nuestro organismo se mueve por cargas eléctricas hay una carga eléctrica positiva y negativa en la polaridad celular y resulta que estamos hablando de aniones que son cargas eléctricas negativas que lo que hacen es ayudar a atrapar y a barrer esos radicales libres que se van acumulando en el exterior de la célula y van dañando el funcionamiento de la planta de energía de nuestro cuerpo que es la mitocondria y desde ahí desde la mitocondria se produce la energía las enfermedades se previene el envejecimiento o sea tenemos en nuestras manos unos productos maravillosos para durar mucho más tiempo y más años entonces yo tengo una pregunta fantástica las personas que están en sala se tienen que aprender todo lo que acabaste de decir no, 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 no acá lo único que hay que hacer es utilizar los productos y no más verificarlo compruébelo descansé descansé no, yo se lo digo porque eso sí yo como médico tenía que enterarme bien de cuáles eran los respaldos el respaldo científico ante todo que tienen nuestros productos aquí hay mucha información científica pero eso lo único que hay que hacer es ruébelo y comparta esa información con todo el mundo bueno qué alivio me das y una cosa muy interesante es que tenemos 15 variedades en Latinoamérica 18 ya presentaciones en Estados Unidos y que abarcan cada uno de los sistemas del cuerpo porque es que van a uno u otro lado yo no le tengo que decir a una de estas presentaciones venga que me sirve para el sistema inmunológico por qué funciona así esto claro los ingredientes fueron elegidos con un grupo de científicos ya después de haber hecho muchas pruebas porque ya existen todas las pruebas de que cuáles son las sustancias que actúan en los diferentes sistemas el sistema inmunológico diría yo que es la base fundamental para que nuestro cuerpo funcione bien nuestro sistema inmunológico nos protege durante todo el tiempo que estemos vivos de ahí que la gran mayoría de las enfermedades dependen precisamente de un buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y la compañía tiene un producto galardonado a nivel mundial es el mejor producto que hay para mejorar y mantener funcionando perfectamente en tu sistema inmunológico se llama GROW GRW este yo lo digo todo el mundo independiente de lo que tenga debería consumir el GROW todos los días todos los días y verá que se enferman menos menos infecciones menos problemas de cáncer bueno en fin de todo porque el sistema inmunológico lo es todo y así mismo hay de estas líneas hay productos para la salud reproductiva la parte cardiovascular para desintoxicar yo a todos les digo mire empecemos siempre por hacer un detox profundo en nuestro cuerpo y tenemos los productos para hacerlo para el sistema nervioso central ahora que estamos con problemas de demencia de Alzheimer de Parkinson de convulsiones tenemos un producto maravilloso para el estrés que es el Relax el RLX para tener un sueño tranquilo para bajarle a las revoluciones del cuerpo y para prevenir todas las enfermedades neurológicas un producto maravilloso que es el Brain el BRN nos ayuda a prevenir todas las enfermedades nuestros padres nuestros abuelos y sabe a cafecito hermano y sabe a la delicia eso es el top para nuestro sistema digestivo y endocrino nuestro sistema musculoesquelético en vez de estar tomando tantos antiinflamatorios que van dañando en los riñones van ocasionando gastritis tenemos el stop y el SLD dos productos maravillosos para el dolor y para nuestro sistema anti envejecimiento el producto estrella maravilla de nuestra compañía el beauty este nos mantiene bien de adentro hacia afuera desaparece esas líneas de expresión las arrugas oscurece las canas yo lo empecé a tomar y ya yo estaba más blanquito también como le pasó a nuestro amigo Víctor Rosado que lo tenemos de sorpresa por ahí espectacular bueno en general tenemos 15 productos otros 3 que llegan nuevos para todos los sistemas y para mantener un ambiente ¿qué fue lo que te impactó cuando hablamos precisamente de de la posibilidad de ser distribuidores para para las Américas completas y vos miraste estas certificaciones qué fue lo que más te llamó la atención bueno en realidad yo creo que en la salud tenemos que ser muy cuidadosos porque todos los días van saliendo productos pero productos certificados y con más de 30 certificaciones yo creo que ninguna otra compañía los tiene pues en Estados Unidos la FDA que le haya dado ya el visto bueno a nuestros productos es decir pueden ser distribuidos sin ningún problema en todos los Estados Unidos en Colombia tenemos el INVIMA bueno también pero hay una certificación de todas las que las que aparecen acá que me llamó mucho la atención que es la certificación COCHER la certificación COCHER es de la comunidad judía y son muy estrictos para ponerle ese sello a cualquier producto ellos cuando le ponen ese sello dice este es un producto 100% apto para el consumo malo no tiene ningún contaminante no tiene ningún químico es un producto natural que ellos vigilan todo el proceso de producción y distribución y que está libre absolutamente de gérmenes de gluten de todo o sea este producto con esa certificación yo dije está por encima de FDA de INVIMA y de todos COCHER es muy exigente para los que quieran ir y mirarlo y estudiarlo y además dice una cosa bien interesante que es un alimento para el cuerpo y para el espíritu imagínate y una cosa tenemos cinco niveles de COCHER y el quinto es el más exigente ¿y cuál tenemos nosotros? el quinto tenemos el quinto nivel de exigencia cubierto y cada año lo hemos refrendado porque cada una de estas certificaciones se refrendan cada año quiero que tengan presente eso además la fábrica la fábrica en Moldavia es una fábrica inmensa son casi 50 mil metros cuadrados y está produciendo diariamente más de 500 mil cajas o sea que tenemos para abastecer todo el mundo ¿qué nos falta? que compartamos y la segunda planta que es la de Rusia ya está funcionando capacidad instalada de 700 mil cajas al día en totalmente todas las necesidades del ser humano a partir de una nutrición específica y en diferentes horarios te los puedes consumir porque esa es una pregunta frecuente doctor entonces puedo usar uno y cuando se acabe el otro ¿cómo es eso? bueno los productos están diseñados aquí ya ven ustedes en la pantalla tenemos 15 productos más 3 los 3 que están a la derecha que son los que van a llegar próximamente acá también ya están en otras partes del mundo y es para consumir una gema diariamente pero a mí me preguntan venga y si me consumo dos o tres la suerte es que aquí no hay problemas de sobredosis aquí no si se necesita para el dolor lo podemos manejar podemos manejar dos o tres gemas en el día lo mismo en temas de hipertensión de alergias pero el consumo normalmente es de una gema al día y los únicos de pronto que recomendamos en los horarios que se ven por la noche es el EPAR y el RELAX ¿sí? porque actúan los procesos metabólicos en el hígado se harán más después de las 10 de la noche y el RELAX porque para mejorar el sueño pues se toma para la noche déjame el power también hermano déjame el power bueno sabemos que hay un problema de salud pública muy grande con lo que es los problemas hormonales la disfunción sexual eréctil y también la falta de líbido en las mujeres pues aquí tenemos tanto para hombres como para mujeres el power ese power ayuda a mejorar todas estas condiciones de la salud sexual reproductiva hormonal cólicos menstruales en las mujeres en los hombres todos los problemas que están relacionados con la próstata la vejiga ahí tenemos un producto maravilloso el power ok 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 perfecto bueno así mismo como hemos visto la información ahí así mismo la podemos compartir ustedes ya pueden ver que nosotros no nos aprendemos todo el argumento de lo que es la composición de cada producto porque ellos se utilizan términos muy científicos muy médicos muy avanzados para eso tendríamos que regresar de nuevo a la universidad prepararnos para comprender todos esos conceptos pero el producto lo que hace es un concepto muy básico ese producto lo que hace debido a su composición él está hecho con el extracto o sea los científicos lo que han hecho es que han extraído el ADN de las frutas los códigos genéticos de cada fruta de cada verdura pero no cualquier fruta cualquier verdura sino de todas las plantas de todas las que existen en la naturaleza miles de especies de plantas medicinales ellos han seleccionado cuáles son las mejores cuáles son las que son las super plantas ahí tenemos algunos ejemplos incluso vainas como el ginseng como el longoreishi como el la chaguanda la molinga todas estas plantas medicinales ellos extraen los códigos genéticos que es lo que realmente el cuerpo necesita absorber y asimilar y esos componentes son tan pequeños son desarrollados con nanotecnología la nanotecnología va y trabaja directamente en las células en los cromosomas en las cadenas del ADN y repara reparación regeneración celular al estar nuestras células sanas y reparadas y funcionando correctamente eso va a ir mejorando el rendimiento metabólico o sea vuelve y recupera el metabolismo por eso es que tenemos casos y testimonios de personas que literalmente nos hemos rejuvenecido yo tengo mi propio testimonio tengo mis propios testimonios nosotros próximamente se va a hacer un lanzamiento de un producto un producto súper súper especial eso va a ser un producto bomba para América Latina para el continente ¿sí? aquí les voy a a presentar una imagen ese soy yo como me veía hace unos meses vamos a decir ese soy yo como me veía hace unos meses 99 kilos me faltó poquito para completar los 100 y mira he bajado 13 kilos ¿sí? a través del proceso que hablaba el médico ahí de detox desintoxicación o sea yo no estoy haciendo dieta ni estoy haciendo ejercicio ni entreno no hago deporte sigo comiendo lo mismo pero el producto le va haciendo a uno perder la ansiedad ¿sí? esa ansiedad que muchos de pronto de nosotros cuando ya llegamos a cierta edad nuestro mismo cuerpo debido a la misma intoxicación empieza hasta aquel que me provoca el postrecito que me provoca los refrescos las bebidas gaseosas las bebidas carbotadas me provoca mucho el azúcar eso es nuestro cuerpo va creando como una dependencia a esas sustancias ¿sí? y que cuando tú tienes el organismo al al el organismo ya desintoxicado el producto también te ayuda a bajar la grasa visceral mejora el funcionamiento del hígado mejora el funcionamiento del colon es pues el metabolismo vuelve otra vez y se recupera entonces bueno todos nuestros productos funcionan así son una maravilla como les digo vamos a compartirle a través de los canales de las redes toda esa información todos estos testimonios mire tenemos cientos 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 de testimonios hay uno aquí hay uno que a mí me 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 impactó mucho hay una señora que yo la conocí ¿sí? esta señora ella es una persona que ha estado muy expuesta ha tenido muchos problemas con con el tema de la luz de los de los del el sol es una señora que ha trabajado a la interferie en la calle ¿sí? ella estaba muy 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 deterioradita ya su piel ¿sí? su cabello muy achilado su piel ya muy descolgada el cuello tenía manchitas en las manos y tuvo un resultado tomando el producto el que mencionó ahí el doctor el beauty ¿sí? ese beauty tiene una cantidad de componentes ustedes vieron ahí tiene casi la fórmula completa de todos los ingredientes de todos los resultados ¿qué es lo que hace ese producto? ese producto no es que simplemente va a recuperar o va a estirar la piel no porque es que normalmente esos productos que nosotros consumimos por ahí que el botox que la no sé qué esos son toxinas ¿sí? y las toxinas lo que hacen es que inflaman la piel entonces borran las arrugas las líneas de expresión que se llaman este producto no, ese producto trabaja desde adentro ¿sí? empieza a regenerar las células empieza a mover empieza a restaurar a reparar los tejidos a que estimula al organismo que vuelve otra vez y segrege las sustancias sustancias como por ejemplo el colágeno que cuando llegamos a cierta edad dice ah, ya no estoy produciendo colágeno entonces ¿qué hago? me voy para la farmacia compro un barro de hidrógeno de colágeno hidrolizado me lo tomo obviamente le va a funcionar pero es que no es la forma correcta el cuerpo el organismo no necesita consumir el colágeno necesita producirlo entonces lo que hace el producto es que le brinda al cuerpo los oligoelementos los antioxidantes los suplementos todo lo que necesita para que tu cuerpo otra vez vuelva y se repare y se regenere y empieza a tener las sustancias obviamente pues el proceso de envejecimiento no lo podemos evitar pero si lo podemos retrasar se puede se puede menguar aquí bueno tenemos una cantidad de testimonios impresionantes increíbles que como les digo los vamos a compartir a todos información de cada uno de los productos los que estén interesados por favor se pueden ir agregando ahí al canal de 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 roger cantidad de testimonios de la próstata de la piel del corazón todo es una una clara evidencia de que nuestro producto funciona y el hecho de que el producto funciona si tu tienes un producto que es un producto altamente efectivo altamente eficiente y el producto funciona arroja los resultados que tu esperas eso hace automáticamente hace que el negocio también funcione y prospera y y mejora ok entonces eso es lo que la información que queremos queremos compartirles tenga en cuenta que para nosotros nosotros siempre muchas veces pensamos o no pensamos en cuidar y mantener nuestra salud en conservar la salud el tema y la cultura de de prevenir de prevención cada vez es más frecuente si nosotros las personas cada vez nos estamos enfocando estamos conociendo nos estamos enterando la gente la cultura hoy en día ya nos enteramos porque como la información es tan fácil de compartirla ya nos enteramos de los daños que hacen la medicina tradicional los compuestos químicos que los sistemas de salud en américa latina no sé en perú pero aquí en colombia es un sistema de salud de las entidades públicas del gobierno que su base su principio fundamental es la enfermedad no es la salud ellos necesitan tener al paciente mantenerlo y conservarlo consumiendo sus productos y sus medicamentos no les interesa sanarlo porque si sanas a un diabético pues te pierdes un cliente deportiva que normalmente esos productos esos medicamentos se lo formulan a uno deportiva y la cultura nos dice que cada vez somos más personas de cierta edad hacia acá que nos estamos interesando por el tema de la prevención de conservación del cuerpo de lo que hablaba el médico porque es que los productos tienen los productos vienen de un origen judío de un origen israelí y para ellos es muy importante mantener el cuerpo limpio el cuerpo funcionando correctamente porque el cuerpo es el templo del alma y bueno tiene una cantidad de connotaciones que se agrupan engranajes que se van acomodando y ¿qué les digo? yo esta mañana estaba conversando precisamente con un médico que él es muy experto en esto y él está haciendo unas campañas impresionantes increíbles para tratar a personas que tienen problemas muy graves que se presentan de salud originariamente personas que llevan tratamientos clínicos médicos y que no han tenido resultados y se dedica a retomarlos a recuperarlos él me dice mira Reinaldo es muy sencillo muchas veces nosotros no queremos invertir en nuestra salud pero quédate con esta frase si tú no inviertes si tú no inviertes en tu salud hoy hoy ahora en este momento pues tarde que temprano mañana vas a tener que invertir en la enfermedad y eso es lo lo peor que le puede pasar a una persona ¿sí? pero la foto de nuestra señora que les mostré ella se llama Margot ¿sí? Margot es una señora que ya ya está viejita ¿sí? está mayorcita pero ella se siente bien se siente feliz nosotros el proceso de envejecimiento no lo podemos retrasar ni lo podemos evitar ¿sí? pero sí lo podemos mejorar ¿sí? lo podemos hacer mucho más agradable yo creo que ya por aquí está nuestra gerente en marketing que la invitamos también ella nos va a compartir una información ya digamos un poco más relacionado con lo que es el tema de la compañía ¿sí? el tema de la legalidad del tema de la presencia física el tema de la logística el proceso ya ejecutivo que se está haciendo allá en Perú y y ella nos tiene una sorpresa una sorpresa solamente para este equipo para este grupo los cuantiminatis ella les va a anunciar algo muy importante muy ni siquiera yo sé ni siquiera me han dicho me dijo simplemente anuncian yo entro de la sala y les voy a compartir unas excelentes noticias ella en ese momento ella está allá en Lima está haciendo trámites y gestiones administrativas vamos a ver si me confirman si estás por ahí Lady ya ingresaste o no bueno no sé si se se manifiesta por ahí Roger Roger ¿cómo vas con la gente de Ayacucho? ¿cómo vamos Roger? ¿estás por ahí o no estás? no lo veo en sala parece que se le oye la señal pero no lo veo con su nombre parece que sí se nos fue debe tener la señal bueno Roger pues es prácticamente el encargado de manejar todo el asesoramiento del grupo de los cuantiminatis es una persona que ya es muy experto ya conoce ya sabe cómo maneja cualquier duda cualquier pregunta que tengan por ahí por favor contáctenlo algo muy importante muy interesante eso nos lo mencionó muchas veces José Manuel y es que en este negocio a diferencia de los otros negocios aquí tú te puedes apalancar del trabajo y del esfuerzo de otras personas ¿sí? no te tienes que sentar no te tienes que capacitar horas extensas sino que tú simplemente traes tus referidos nos haces el contacto el puente con ellos nosotros nos encargamos de darle la información conectarlos ya está por ahí Lady mi Lady hola ¿cómo estás? ¿cómo se llama para darle el co? Lady Encalada ya le estoy dando el co para que pueda compartir mi Lady levanta la manito ya está ya la ves ok ya puede tomar el micro ok hola ¿cómo están? bien bien hola Lady ay esperen yo quito todos sus muñequitos ¿cómo las quito? ya ¿cómo están? qué pena que estoy por aquí por fuera pero 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 acá estoy conectada con todos ¿cómo les ha ido? muy bien muy bien ¿y ahí me escuchan bien? sí te escuchamos bien sí te escuchamos bien Lady adelante ¿cuántas personas están aquí? ¿y todos son de Perú? sí 60 personas 60 personas ¿y todos son de Perú? sí sí todos son de Perú ay qué bueno qué bueno me alegra mucho pues gracias por esa invitación realmente me siento muy merecida de estar acá de verdad muchas gracias también estoy acá en Perú yo soy colombiana de Bogotá y pues vine aquí vamos a entre todos unidos vamos a sacar adelante a Perú con APLGO y estoy aquí para servirles lo que necesiten con mucho gusto y también quiero darles una invitación muy especial si todos son nuevos si son nuevos o ya son asociados me encantaría a todos a un evento maravilloso que vamos a tener el 18 de octubre en Lima en el Hotel Costa del Sol Costa del Sol y va a ser a las 4 de la tarde empezamos todo el tema de registro y todo y vamos a empezar a las 5 5 y media va a venir nuestro presidente va a viajar desde Europa para llegar aquí a Latinoamérica para acompañarnos y de verdad yo de corazón los quiero invitar para este gran evento es un evento maravilloso que ustedes no se lo pueden perder Sergio es un hombre maravilloso que creó esta compañía y realmente quiere llevarla a todos a todos los rincones de Latinoamérica y pues más elogiados nosotros de tenerlo en Perú es el 18 de octubre pero para eso les quiero quiero que ustedes estén para que también conocerlos verlos abrazarlos compartir entonces les voy a dar no sé si Rey ya me había presentado pero yo soy la ley soy Lady Encalada soy la directora regional de ventas y marketing para Latinoamérica empecé en la compañía como gerenta general de Colombia y fui avanzando abriendo los mercados o colaborando con la estructura de cada mercado porque estamos en Ecuador en Perú en Colombia en República Dominicana y ahora soy la directora entonces me encantaría verlos a todos me gustaría que estén todos y para ello hoy hoy solo para ustedes especialmente para ustedes estamos dando una promoción para los que compren la entrada vale 25 dólares y si compran la entrada hoy o tienen hasta el 27 para comprarla vamos a dar 5 entradas más 5 entradas gratis entonces compran una 25 y tienen 5 entradas lo importante es que a María Alejandra la niña de servicio al asociado los que no tienen contacto por favor se los piden a la persona que los invitó le piden el número y le pasan los datos de quienes van a ir con ustedes tanto nombre teléfono correo el DNI para nosotros tener toda esa información porque el día de registro estén en la lista es lo único que les pido entonces que por favor compren las boletas por una boleta llevan 5 más o sea en realidad son 6 entradas y que envíen los datos correctos de cada persona que van a invitar el evento es en Lima en el Hotel Costa del Sol el 18 de octubre a las 4 de la tarde empezamos no sé si tienen alguna pregunta dudas todos son muy callados buenas tardes lady me escucha lady me escucho invítalo también para el martes para que tú lo conozcas personalmente ahora que vamos a estar aquí en la oficina en Benavides ay sí pues yo feliz de invitarlos el martes vamos a tener una reunión queremos enseñarle a todos los asociados y a los nuevos también que quieran llevar cómo ganar sus primeros mil dólares vamos a dar ese entrenamiento con Víctor Rosado el martes en el en el en el co-working a las 6 y media de la tarde en el co-working Víctor les da la dirección nos vemos el martes ¿sí me ven? ¿sí me escucharon? sí, sí claro que sí y también hablar de la promoción que tú vas a regalar yo también bueno les vamos a dar una promoción ahorita Víctor si quieres le digo a María Alejandra que te comparta el flyer por compras de 500 dólares solo 500 dólares le vamos a dar el status VIP que es de 1800 o sea se están ahorrando 1300 dólares y por compras de 1800 les vamos a dar el diamante que ustedes saben que el paquete de diamante para los que son antiguos o los que ya son asociados es de 3000 dólares aquí los estamos dando por 1800 si compran 1800 les vamos a dar esta promoción hasta el día 27 todo es 27 pero ¿por qué hasta el día 27? porque ese día yo viajo y realmente es hasta las 6 y media ese día me regreso a Colombia entonces hasta las 6 y media de la tarde porque ese día el vuelo sale a las 6 y media pero lo vamos a hacer porque realmente quiero dar este regalo a todos los a todo el equipo en Perú y adicional hay una promoción con un porcentaje si compran paquetes de 100 200 o 400 de 600 el porcentaje es Víctor me corrige si es el 10 el porcentaje del 600 dólares ¿cuánto es? ¿el 10? ¿el 25? el 20% y de 1.800 y de 3.000 es el 30% un producto totalmente gratis entonces vuelvo a repetir de 100 200 400 es una caja de productos si compran el paquete y de 600 el 20% de crédito de producto totalmente gratis y de 1.800 y 3.000 el 30% de producto adicional totalmente gratis todo hasta el 27 de octubre de octubre hasta el 27 de este mes de septiembre ok del 2023 hasta las 6 y media de la tarde genial 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 yo me sumo me sumo a la promoción para toda la comunidad que se han conectado para todas las personas que tienen una APLGO nueva no importa si es de 100 arriba que es el mínimo todas van a tener acceso al proyecto Cuantinina sin pagar absolutamente nada por 6 meses recuerden que el precio normal es de 4.000 soles entonces para todas aquellas que a partir de adelante ya sea que lo vean en diferido después por Zoom o que decidan tomar la decisión en todo este mes inclusive lo extiendo hasta el mes de octubre ya como la Navidad toititos van a entrar automáticamente gratis Cuantinina por 6 meses ¿no había hecho algo así? y ese es un aporte de mi parte para toda la comunidad así que aprovechenlo aprovechenlo dice que no se escucha bien te voy a silenciar un rato no es que hay el ruido de creo que es de Rey exacto Reinaldo te echo el silencio para volver a repetir y la gente lo tenga claro señores a partir de este Zoom en adelante así lo estén viendo en diferido si lo estás viendo en YouTube porque lo voy a publicar en YouTube si lo estás viendo en diferido debajo de este video vas a encontrar la descripción del video y ahí te voy a dejar los links de Roger y de la comunidad todo aquel que entre a PLGO desde 100 dólares que es lo más básico comprando tus productos va a tener acceso al proyecto Cuantiminati por 6 meses aplica a todo usuario nuevo no aplica renovaciones si alguien ya fue Cuantiminati no aplica solamente las personas nuevas van a tener acceso ahorrándose los 4.000 soles eso es algo que voy a aportar de mi parte para toda la comunidad así que a ponerse las pilas chicos y agradecer la presencia de Reinaldo de Víctor de Leidy en este simposio del día de hoy recuerden que todos los meses lo hacemos y esperamos tenerlos nuevamente en el mes de octubre en el siguiente simposio nosotros nos vamos de corrido hasta la medianoche estamos desde las 10 de la mañana y vamos a continuar pues con los siguientes invitados muchísimas gracias a todos gracias Reinaldo gracias Leidy gracias chao José Manuel un abrazo es un gusto es un gusto que Dios los bendiga excelente ahí nos vemos vamos con todo